Compartimos recién en imágenes los temas destacados de la jornada. Saludamos a Fernando Franquera y nuestro columnista. ¿Cómo estás, Fernando? Buen día, muy bien. ¿Comenzó la campaña en un año electoral? Comenzó la campaña, comenzaron también a transitar, por lo menos, los centros turísticos, los distintos o principales candidatos que va a tener la República Argentina. Esta imagen, que vamos a ver ahora, que es la imagen que se va a dar durante casi todo el año 2011. Los periodistas, por un lado, los dirigentes políticos, por el otro, pero que van a estar hablando de sus proyectos y de las precandidaturas y, finalmente, de las candidaturas para este año 2011. Estamos junto al dirigente de la Unión Cívica Radical, Facundo Suárez Lastra. ¿Cómo le va? Muy bien, buen día. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, tomó la decisión, después de mucho tiempo, de ser precandidato a jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires. Usted fue intendente de la Ciudad de Buenos Aires, es un hombre que conoce la Ciudad de Buenos Aires, es un hombre de la Unión Cívica Radical, y ahora, ¿por qué se lanza? Pues creo que la Ciudad de Buenos Aires necesita más, necesita un mejor gobierno. Creo que es una lástima que estés aprovechando los años de mayor crecimiento, los mayores recursos que ha tenido la ciudad jamás en su historia. Cuando yo fui intendente, el presupuesto de la ciudad era mil millones de dólares, hoy son seis mil millones de dólares, con relación al presupuesto de cuando asumió el actual jefe de gobierno, se ha aumentado en un 130%, dispone casi un presupuesto más que sus predecesores, y no se nota. Me parece que la ciudad necesita otra mirada, necesita otra relación con la nación, necesita ser mejor para trabajar mejor para su gente, para jugar un mejor papel en el país, y me parece que no está siendo debidamente atendida, y que quienes hemos tenido la responsabilidad de gobernarla, quienes la seguimos, quienes tenemos equipos, quienes tenemos ideas, tenemos la responsabilidad de ofrecer una alternativa, y es lo que estamos queriendo hacer. ¿Cómo evalúa la gestión que está llevando adelante Macri? Muy mala, muy mala, es una gran decepción, no para mí, que en general nunca tuve mucha confianza en sus perspectivas, sino para el pueblo, que tanto lo apoyó en la Ciudad de Buenos Aires, una gestión que casi duplica sus ingresos, pero que a su vez duplica su deuda, que no tiene capacidad de gestión de obras de infraestructura básica, prácticamente dejó de construir subterráneos, o disminuyó increíblemente el ritmo de inversiones, que no ha podido ejecutar el mantenimiento escolar, es una reunión que es una gestión que dilapida recursos, y eso significa mala gestión, básicamente. Claro, porque el tema es, de repente uno puede tener gestionar con pocos recursos, y a veces es difícil gestionar sin recursos, pero aquí la Ciudad de Buenos Aires tiene recursos. Tiene muchos recursos, como jamás tuvo en su historia. El presupuesto son 25 mil millones de pesos, cuando asumió el jefe de gobierno era 11 mil millones de pesos. Desagreguen toda la inflación que quieran, hagan el cálculo más alto de inflación, Macri por lo menos dispone del 50% más de los recursos que disponían sus predecesores, y eso no se nota, ha hecho despilfarros increíbles. El tema de la policía metropolitana, que está costando mil millones de pesos, me parece que es una jugada muy riesgosa para la seguridad, y para la adecuada relación con el gobierno nacional. Me parece muy poco serio que sean incapaces el gobierno nacional, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de discutir cómo se asignan los recursos para la seguridad, que convivan la policía federal con una policía metropolitana, compartiendo competencias y responsabilidades, con un gasto enorme que significa para la ciudad tener una policía tan subdesarrollada, me parece que es una dilapidación de recursos sobre temas que son centrales para la preocupación de la gente. ¿Sobre Elastra será el único precandidato por el radicalismo para la Ciudad de Buenos Aires? No, yo estimo que no, yo creo que hay muy buenos dirigentes, el radicalismo tiene mucho para ofrecerle, está Enrique Alibera, que fue un muy buen jefe de gobierno, está Silvana Ayudice, que es una gran diputada muy ocupada de los temas de la ciudad, el propio Ricardo Gil Lavera, que es el presidente del bloque de diputados radicales, tiene mucho conocimiento y vocación, hay mucha gente que lo ve como un buen candidato a jefe de gobierno, y lo que sí, todos los candidatos al radicalismo, los precandidatos, tenemos vocación frentista, queremos que la Ciudad de Buenos Aires haya un frente político, integrado también por el socialismo, por lo que se denomina la coalición GEN, nos gustaría que la coalición cívica, que tiene este perfil más independiente ahora, participara también de este frente, la vamos a invitar a que participe, porque creemos que hay que darle poder a una alternativa en la ciudad. Ahora, ¿esa misma vocación la esperan a nivel nacional? Digo, ahora que se lanza Sanz, que se lanzó Ricardo Alfonsín, que no se sabe qué es lo que va a pasar con Julio Cobos. Sí, sí, exactamente. Yo diría que los principales, bueno, principales es política del Comité Nacional del Radicalismo que preside Sanz, el desarrollo de un frente opositor, de acuerdo a un contenido programático que le dé una alternativa superadora a la Argentina de hoy, tiene una amplia vocación frentista. Y lo han, básicamente, tanto Ricardo Alfonsín como Ernesto Sanz, han desarrollado una propuesta de fortalecimiento y recuperación del radicalismo para que sea el eje de una fuerza opositora frentista. Si uno tiene que estudiar o, en definitiva, ver lo que usted hizo como intendente de la Ciudad de Buenos Aires, hoy que asume el desafío de querer volver a ser el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿qué es lo que le quedó pendiente de aquella gestión y que le gustaría arrancarlo a partir de diciembre si resulta electo? Bueno, muchas cosas. Nosotros teníamos muy pocos recursos, hicimos muchos. Yo estoy muy contento con haber inaugurado el Hospital Garrahan, haber hecho el último gran barrio que se hizo en la Ciudad de Buenos Aires, el barrio San Morel, lo hice desde la primera piedra hasta la última yo, fueron 1.300 viviendas en dos años que se hicieron, desde el principio hasta el final. Eso hacíamos con mil millones de dólares, ahora, con seis veces más, hacen un tercio de las viviendas que nosotros hacíamos. Nosotros hicimos la Bienal de Arte Joven, dimos participación cultural a millones de jóvenes para que se consagraran. Creo que con los recursos que tiene la ciudad podríamos hacer muchas cosas más. Y a mí me interesa mucho el tema de la seguridad. Yo tuve una experiencia que tuvo no poca gente, nadie. Yo fui intendente de la Ciudad de Buenos Aires después de haber sido Secretario de Seguridad de la Nación. O sea que el jefe de la Policía Federal, cuando yo era intendente, había sido el jefe que yo tenía como Secretario de Interior de la Nación. Y eso me permitió tener una gestión en la cual todos los temas de seguridad, orden, tránsito a la ciudad, había casi una relación directa. El jefe de policía era Pirker, Pirker venía a mi despacho, venía con la conducción de los comisarios de la metropolitana a ver temas de seguridad, a ver temas de tránsito. Yo sé lo que puede ser una gestión directa de la ciudad en materia de seguridad, por eso quiero para la Ciudad de Buenos Aires eso, y quiero que haya la posibilidad de la Ciudad de Buenos Aires de que se relacione de una forma distinta con el Gobierno Nacional, para que no sea esta relación de competencia, esta relación de chicanas, sino una relación de cooperación que haga que la ciudad crezca y que la ciudad ayude a la nación a crecer. Cuando dice relación de chicanas, ¿a qué se refiere concretamente? A que se echan la culpa de una cosa y de la otra, no se encargan de los problemas, no se le... Yo creo que hay que aplicarle a la ciudad y la relación con la nación las reglas de la hospitalidad. La Ciudad de Buenos Aires es capital de la República, eso obliga a que el Jefe de Gobierno tenga una relación respetuosa y de colaboración con el Gobierno Nacional. Y el Gobierno Nacional, por estar en una sede prestada, también tiene obligaciones que no cumplen. Entonces a mí me parece que hay un incumplimiento de los dos gobiernos y que esto no se trata de una cultura de enfrentamiento, sino de que la ciudad procure imponer un criterio de relación distinta del cual se va a beneficiar el conjunto del país. La Ciudad de Buenos Aires con sus políticas de transporte y sus políticas de salud puede contribuir a que mejore la calidad de vida no solamente de la ciudad, sino de 5 millones de habitantes que son todo el primer cordón de Gran Buenos Aires. Mejores hospitales, mejor educación y mejor transporte para la Ciudad de Buenos Aires significa mejor calidad de vida para la mitad del 30% de la Argentina que está en esta área metropolitana. Entonces no puede haber una política insensata de enfrentamiento y falta de colaboración entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad. Me parece que tiene que haber una política mucho más coordinada, mucho más elevada y esa es la mirada que yo le quiero poner a la ciudad que creo que hoy está faltando. ¿Cuándo será la fecha de las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires que no van a coincidir con la elección presidencial? Bueno, dependemos del criterio del Jefe de Gobierno que es el que tiene la facultad para convocarla. El Jefe de Gobierno reclama certidumbre a las políticas nacionales y él nos regala una incertidumbre total. La semana pasada o hace un mes dijo que las elecciones iban a ser en marzo y que iban a ser diferenciadas. Ahora parece que quiere ser candidato a presidente y las quiere en el mismo momento en el mes de octubre. Dependerá de la decisión pero a mí me parece que lo que necesitamos son reglas claras y que el Jefe de Gobierno se decida. ¿Quiere ser candidato a presidente o quiere ser candidato a Jefe de Gobierno? Y eso nos va a aclarar a todos. Muy bien. Facundo Sores Lastra, precandidato por la Unión Cívica Radical a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias por haber estado con nosotros. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias por la invitación.